América Latina, un mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Henry Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Inicia en Argentina la 38ª edición de la Fiesta Provincial de Teatro de Jujuy, un encuentro dedicado a las artes escénicas en esta región del país. Y los estudios cinematográficos de Hollywood ofrecieron una mejorada y última oferta ante las demandas del gremio de actores. Además, en Guatemala se realizó el Festival de Barriletes Gigantes, un evento artístico cosmogónico donde se exhiben y se elevan barriletes para conectar con los ancestros a través del viento. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vemos en una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural y para eso nos dirigimos hasta México y llegamos al Centro Nacional de las Artes que anunció la programación de la 26ª edición del Festival Eurojazz. Les cuento que a partir del día domingo 12 de noviembre se estará llevando a cabo en las instalaciones de este Centro Cultural el encuentro que reunirá a exponentes de este género musical provenientes de México y que además contará con invitados especiales de países como España, Italia, Irlanda, Hungría, Alemania, entre otros. Además de las presentaciones musicales estarán realizando diversas clases magistrales por parte de profesores internacionales. Programada hasta el día domingo 26 de este mes, la 26ª edición del Festival Eurojazz se va a realizar de forma totalmente gratuita en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes ubicado en la Ciudad de México. Y de México nos vamos a Cuba en donde finalizó el cuarto congreso de la Asociación Hermanos Saiz, un encuentro que está dedicado al debate sobre la creación literaria y artística de la juventud cubana. Y es que en diferentes espacios culturales de la ciudad de La Habana tuvieron lugar las actividades de este encuentro entre las que resaltaron debates, conversatorios y sesiones enfocadas en los diversos desafíos de los que se enfrenta la creatividad, la inventiva artística y el futuro cultural del país caribeño que está protagonizado por los jóvenes de la isla. Bajo el lema Únete al Reto, el cuarto congreso de la Asociación Hermanos Saiz puso en alto la cultura de Cuba pese al bloqueo económico y financiero que enfrenta con el gobierno de Estados Unidos. Y ahora llegamos a Argentina en donde ya inició la 38ª edición de la Fiesta Provincial de Teatro de Jujuy, un encuentro que está dedicado a las artes escénicas en esta región del país. Y es que con una modalidad itinerante y descentralizada esta fiesta se estará movilizando por las diferentes localidades de la provincia de Jujuy, llevando consigo el arte y fomentando la actividad teatral en toda la región. Además de los diversos talleres formativos y las presentaciones de compañías invitadas, se estarán escenificando las obras que compiten para representar a esta provincia en la Fiesta Nacional de Teatro del próximo año. La 38ª edición de la Fiesta Provincial de Teatro de Jujuy se estará presentando hasta el domingo 12 de noviembre. Y fíjese que el Museo de Tice Bornemisa de Madrid en España alberga la exposición temporal titulada Maestras. Está en homenaje al arte femenino, la cual estará disponible hasta el día 4 de febrero de 2024. La exhibición contiene un total de 101 obras, las cuales están organizadas en tres plantas y ocho escenas relevantes para el camino de las mujeres hacia su emancipación, contemplando un recorrido artístico desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Entre las artistas homenajeadas se encuentran la pintura del barroco italiano Artemisa Gentileschi, la española María Blancart del periodo del cubismo y la neoclasista suiza Angélica Kaufmann. La exposición temporal Maestras supone un gran paso en contra del machismo en todo el mundo del arte. Y también en España más de 300 artistas y personalidades de la cultura presentaron un manifiesto en condena del genocidio que sobrevivió el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. El manifiesto de la cultura española contra la masacre en Gaza fue presentado este martes en una rueda de prensa por parte de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género y la Asociación Hispano-Palestina de Jerusalén en la Embajada de Palestina en Madrid. La misiva exigió el inmediato alto al fuego, la apertura de corredores humanitarios, así como la petición al gobierno español de sancionar todas las violaciones a los derechos humanos de palestinos junto al rechazo de cualquier desplazamiento forzado de su ciudadanía. También demandaron el cese de los ataques a los territorios ocupados en Cisjordania y denunció el silencio internacional y mediático en medio del incremento de los asesinatos en las últimas horas, alcanzando la cifra de más de 10 mil personas a causa de los bombardeos sionistas. Y continuamos con más información cultural compartiéndoles que activistas ambientales en Reino Unido rompieron el cristal protector de una reconocida pintura en la Galería Nacional de Londres. Esto es un denuncia a las graves consecuencias del cambio climático. Aproximadamente al mediodía de este lunes, dos activistas del movimiento Just Stop Oil del Reino Unido entraron al recinto museístico y rompieron el cristal que protege la pintura de la Venus del Espejo, una de las piezas más celebradas del español Diego Velázquez, principal exponente de la pictórica Universal. Este hecho forma parte de una serie de acciones que lleva adelante el colectivo ambientalista para llamar la atención sobre los grandes daños de las multinacionales del petróleo y del gas que están ocasionados alrededor de todo el mundo y por supuesto en sus ecosistemas. Queremos compartirles que el Movimiento Poético Mundial, una organización que a través del verso aboga por la paz para la humanidad, publicó una carta en apoyo a la causa palestina y en condena del genocidio que perpetra el Estado sionista de Israel en contra de civiles que habitan los territorios tanto de Gaza como de Cisjordania. Y es que en el comunicado los firmantes expresaron lo siguiente, el acto de brutalidad e inhumanidad irrumpe sin precedentes a través de retransmisiones en directo en todos los medios de comunicación mundiales y es presenciado por todo el mundo. Asimismo, reafirmaron, el Movimiento Poético Mundial está firmemente con el pueblo palestino en la práctica de su derecho a resistir, defenderse y liberar su tierra ocupada. Les apoya en su heroica lucha por la libertad contra las continuas masacres y destrucciones cometidas por la ocupación sionista. Finalmente, la carta extiende su firme apoyo a los poetas y escritores de Palestina que se mantienen firmes junto a su pueblo. Y con esa información nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más. ¿A quién somos? Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿A quién somos? Y fíjense que la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos ya ofreció una última oferta al gremio de actores que se encuentra en huelga por más de tres meses. Con este pretende lograr poner fin a sus demandas contractuales. Vamos a ver de qué se trata. Pese a las múltiples conversaciones para llegar a los acuerdos entre las partes en Hollywood, continúan los desacuerdos en medio del paro laboral. El último sábado 4 de noviembre, la Alianza de Productores de Cine y Televisión indicó que su oferta actual es lo mejor que pueden ofrecer. Dicha propuesta incluye un bono de éxito para los programas de streaming, aumento en las tarifas mínimas y protección en contra de la inteligencia artificial. Varios integrantes del Comité de Negociaciones del Sindicato de Actores manifestaron su descontento reiterando que seguirán con sus exigencias y demandas a los estudios para presentar un acuerdo que beneficie a los interesados. El gremio de actores, el cual representa a 160.000 intérpretes, informó estar determinado en garantizar un acuerdo correcto y poder finalizar la huelga de manera responsable. Gran parte de las disconformidad recaen en el uso de la inteligencia artificial. Los actores buscan vetar la utilización de esta invención tecnológica en la creación de dobles digitales, además de pedir salarios mínimos por el empleo de la realidad virtual para crear imágenes digitales, así como requisitos estrictos de consentimiento. Desde el inicio de la huelga del Sindicato de Actores en julio último, ha impactado en el 20% de las economías de California, como también a los intérpretes quienes enfrentan dificultades salariales, mientras los estudios ajustaron sus calendarios de lanzamientos, de producción y de proyectos, al tiempo que sus representantes anunciaron la cifra de 6.500 millones de dólares en salarios perdidos. Continuamos con más información y fíjense que del día 9 al 15 de noviembre va a tener lugar el octavo encuentro nacional de danza en el Estado de Puebla en México. Veamos. Con un programa de 48 eventos en vivo, 20 actividades académicas y 22 transmisiones digitales, la referida cita dancística reúne un total de 280 agentes culturales de la danza provenientes de 20 regiones del país, quienes se encontrarán en las diversas sedes culturales de Puebla para plantear, escuchar y analizar la situación local, regional y global que vive el campo de la expresividad corporal mexicano. Recintos como el Teatro Principal de la Ciudad, el Zócalo de Puebla, la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Buat, el Museo Regional de Cholula y otros lugares albergarán las presentaciones de las obras de danzas y coreografías que integrarán la programación del evento. Organizado por la Secretaría de la Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Danza y el Gobierno del Estado de Puebla, fue posible este octavo encuentro, el cual tiene como objetivo visibilizar, impulsar la labor y abrir horizontes sobre los modos de creación, producción e investigación de la danza. Nos damos una breve pausa, no se vayan, regresamos. ¡Gracias! Comenzamos nuestro tercer vlog y nos llegamos directamente hasta Guatemala y ahí se realizó el Festival de Barriletes Gigantes. Un evento artístico cosmogónico donde se exhiben y se llevan, se elevan barriletes para conectar con los ancestros a través del viento y por supuesto también para ahuyentar a los malos espíritus, según los organizadores. Veamos de qué se trata. El pueblo maya Cachiquiel de Zumpango y Santiago Zacatepeques celebró el Festival de Barriletes Gigantes declarado como Patrimonio Cultural de Guatemala. Esto es lo que es Guatemala, todos estos colores, todas estas texturas, estos diseños, este talento. Nuestro país es muy, muy bello, muy rico. Para este pueblo maya, los barriletes son medios de conexión espiritual con los ancestros y ancestras a través del viento. Se busca el momento cuando corre más viento o más fuerte. Entonces, sí se busca, básicamente va implícito la fuerza del viento, la técnica para poder elevar. Es una forma de demostrar arte a través del papel de China que realiza Zumpango Zacatepeques para hacer un recordatorio a nuestros seres queridos que ya han marchado. Estas obras plasman las reivindicaciones culturales, cosmogónicas y ambientales en el país. Cada grupo barriletero plasma en su barrilete lo que siente y lo que quiere darle a conocer. Cultura, social, político, todo va encerrado y aunado a nuestro barrilete. Ha cobrado relevancia internacional donde también participan e intercambian ciudadanos de otros países. Por ejemplo, en este año vinieron acá cometeros de Francia, Colombia y Chile. Y no digamos nosotros, es una convivencia internacional. Para mantener este legado cultural, la participación de jóvenes y mujeres ha sido determinante en cada festival. Rolanda García, Telesur Guatemala. Continuamos con más compartiéndoles que en saludo a Palestina y a su pueblo, 18 artistas plásticos sirios organizaron una exposición artística en la Galería Zaguaya, en Damasco. Un acto de solidaridad en Gaza que mantiene los cuadros exhibidos materializó el firme apoyo de los artistas de Siria a la causa palestina. Veamos. Con el uso de los colores, los artistas sirios en esta exposición titulada Fairuz con Nuestras Manos Recuperaremos el Esplendor de Al-Quds, entonaron en sus cuadros las letras de numerosas canciones dedicadas a Palestina de la célebre cantante libanesa Fairuz. Una integración cultural sirio-libanesa que une entre el canto y la pintura en defensa de la justa causa del pueblo palestino. Hemos organizado esta exposición en el nombre de Fairuz, que siempre puso su talento como cantante en defensa de la justa causa palestina. Y hemos querido mediante este evento expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos en Palestina. Y aunque es una expresión modesta de solidaridad, la misma dirige un mensaje muy importante de que somos una sola nación y un solo pueblo que lucha en defensa de la misma causa. Mi participación es una expresión de solidaridad con nuestros hermanos palestinos contra la agresión que sufren hoy y la idea es plasmar las canciones de Fairuz y sus sentimientos sobre Palestina en mi cuadro a través de los colores y las líneas de un mensaje de solidaridad con Palestina. Veteranos del arte plástico en Siria compartieron el escenario con jóvenes talentos y niños aficionados para manifestar mediante sus obras su incondicional apoyo a sus hermanos de Gaza frente a una brutal guerra de exterminio israelí que desde hace más de un mes intenta desplazarlos por la fuerza de su tierra ancestral. Nosotros utilizamos las líneas y los colores para elaborar cuadros de solidaridad con nuestros hermanos en Palestina y aunque parezca débil el empleo del arte para defender nuestras causas no lo es así pues llega directamente al alma y toca los sentimientos y espero que los pueblos lejanos a nuestra geografía se hayan solidarizado con nuestra causa que los pueblos de nuestra región lo hagan con mucha más fuerza. La liberación de los territorios ocupados la victoria deseada el derecho de retorno de los refugiados y la patria anhelada constituyen los temas principales plasmados en las 30 obras exhibidas un trabajo que evidencia que el arte es una herramienta vital en la lucha por la recuperación de los derechos usurpados no tan solo en Oriente Medio sino también en el mundo entero que llamó a Nus Tele Sur Damasco Siria. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir en voz del cantautor venezolano José Delgado y su tema Taima una expresión venezolana que significa pausa o tregua usada por la infancia de este país mientras juegan entre ellos y que da título a este canto dedicado a la lucha a la lucha valiente por la causa palestina en medio de nuevos ataques sionistas en territorio palestino. Nosotros nos vemos mañana ¿Quién somos? Ya lo saben mismo ahora mismo canal que tengan un excelente tarde Piedras Nosotros tenemos piedras Si nos reducen a piedras Las piedras les lloverán Piedras Por cada bomba una piedra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!